Se encuentra a la venta un elegante apartamento en el condominio Vista de los Planes en San Salvador. Este apartamento te ofrece las mejores opciones para que vivas en un ambiente exclusivo moderno y acogedor. El apartamento está ubicado en un condominio totalmente privado con garita de seguridad, vigilancia y con una amplia zona de parqueo. El apartamento posee un espacio abierto para la sala y el comedor y cuenta con una espectacular vista panorámica. La cocina cuenta con una barra multibusos, un desayunador, pantry y entrada de luz natural con una increíble vista. A un lado de la cocina se encuentra el cuarto de lavado con espacio para lavadora, secadora, conexiones para agua, lavadero y un baño con ducha. En el pasillo principal se encuentra el baño social con ducha y lavabo. El apartamento cuenta en total con tres habitaciones, dos de las habitaciones poseen su propio closet y ventana. La tercera es la habitación principal que cuenta con aire acondicionado, closet, ventana y posee su propio baño privado con ducha y lavabo. En la parte exterior del apartamento se encuentran dos áreas de juegos para niños y un área de reciclaje. El apartamento en vista de los planes se encuentra sobre la carretera a los planes de renderos a sólo 15 minutos del centro de San Salvador. Anímate a vivir en un ambiente diferente con un clima agradable, rodeado de naturaleza y tranquilidad.